que tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico bien pues algo contrastante la situación atmosférica del país entre la cálida y seca mitad norte influida por sistemas de alta presión y la húmeda mitad sur donde el arribo de aire procedente de los mares activos del pacífico favorece la ocurrencia de lluvias y chubascos entre el eje neovolcánico y la costa sur mexicana la imagen satelital muestra extensas zonas de nublados y lluvias asociadas a dos perturbaciones en el pacífico una de ellas al sur de la isla revillegigedo con un 40 por ciento de probabilidad para desarrollar un ciclón lejano el otro disturbio en mares de centroamérica acercándose al golfo de tehuantepec con un creciente 30 por ciento de probabilidad este último si se desarrolla sería un ciclón que vendría costeando es decir habrá que mantener una estrecha vigilancia sobre la evolución de este sistema aquí en la región de bahía de banderas amaneció con cielos parcialmente nublados y un ambiente húmedo con un valor superior al 90 por ciento habrá cielos mezclados de nubes y sol al mediodía con un aumento de nublados en horas de la tarde hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias o chubascos dispersos ayer los más relevantes se presentaron en el municipio de bahía de banderas nayarit la temperatura mínima en ichtapa fue de 24.6 el centro de vallarta reportó 25 grados ayer la temperatura máxima llegó a los 33 hoy es de esperarse un valor similar de momento eso es todo estamos al pendiente